Música Bueno, yo vengo a contar, como bien habéis dicho antes, mi experiencia como emprendedor y aprovechando que estaba la jornada de emprendimiento, quería hacer una pequeña reflexión con lo que para mí es emprender y por lo que realmente emprendí, y realmente creo que moriré siempre emprendiendo y quizás os pueda servir a vosotros. Bueno, como habéis dicho antes, monté una empresa, como pone el título, trabajaba antes en banca y monté una cosa en el sofá de mi casa, que ahora os contaré lo que es. Pero antes de eso, ¿qué es emprender? Pues mira, ¿qué significa emprender? ¿Qué quiere decir emprender? Mira, hay gente que piensa emprender y piensa en Steve Jobs o Mark Zuckerberg de Facebook o Amancio Ortega. ¿Dinero, fama, gloria, ser tu propio jefe? Bueno, eso puede ser emprender o no, pero hay una cosa que seguro, seguro, seguro es emprender, o por lo menos así la veo yo. Eso puede llegar o no puede llegar, probablemente no llegue y no quiere decir nada, pero hay una cosa que es mucho más importante para mí y creo que para la mayoría de las personas, y que sí te lo va a emprender, a mí, a otros se lo va a ser médico, o fontanero, o panadero, lo que sea, lo da a emprender. Sencillamente, ser el dueño de tu vida, tener libertad absoluta para controlarla, esto es mucho o es poco, para mí es lo que hace que yo quiera emprender hoy, mañana y pasado y todos los días de mi vida, para otros lo puedo encontrar de otra forma, pero esto es importantísimo para mí, me parece súper importante y digo, oye, pues quizás os pueda interesar lo que os voy a contar ahora partiendo de esta base. Entonces, bueno, como antes habéis explicado, Fernando y tú, yo en el 2011 llevaba tres años trabajando en Londres, en banca, en un sector muy interesante por las condiciones económicas, por todo lo demás es aburridísimo, aburridísimo, y donde seguramente no controles nada de tu vida, vivía en Londres en una calle muy céntrica y estaba con un amigo y decimos, oye, para navidades de Londres, ¿por qué no alquilamos nuestra casa? Si es que está en Oxford, porque es un sitio muy céntrico, nos vamos a ir dos semanas, ganamos un dinero aquí. Empezamos a mirar en internet, no teníamos ni idea de internet, más que de Facebook y poco más, y no encontramos ninguna solución en la 2011, han pasado nada más que cinco años, pero ha pasado muchísimo en la economía colaborativa. Y empezamos a ver que no encontrábamos ninguna solución que nos dejase alquilar la casa de forma segura, a quién se le íbamos a alquilar, quién iba a pagar, cómo íbamos a dejar la casa después... Y total, no conseguimos alquilar la casa. Lo que sí conseguimos fue una idea de negocio, una idea de negocio que después cambió muchísimo hasta lo que yo he dejado al Terkish. En ese momento pensamos en tener una plataforma en la que cualquier persona que tiene un hogar lo pudiese alquilar para eventos, tales como ferias, por ejemplo, iba a decir ferias de Jerez, ya estoy yo, como soy andaluz, de Jerez. Las navidades en Londres, las olimpiadas que venían en esos momentos con muchísimas floreces de público y podíamos utilizar para alquilar la casa. Después fuimos variando y la cosa cambió y os contaré después porque creo que es interesante el proceso de cómo fuimos variando en todos esos años. Con esta brillante idea, mi amigo y yo a Nenia, se la propusimos a mi hermana Patricia, que es ingeniería informática, porque nos hacía falta una persona que nos pudiese llegar a ese punto y nos dijo, ¿cómo? Que alguien va a venir a tu casa, a tu hogar y tú le vas a dejar con tu ropa, con tu cuadro, con tus joyas. Digo, no tienes ninguna joya porque te ganas perfectamente. No tiene sentido, esto no lo veo. Bueno, pues vale, no lo veía, no pasa nada. Nosotros seguimos para adelante. Y empezamos a hablar y en 2012, en febrero de 2012, yo llamo a mi madre, estoy en el banco sentado en un sitio, yo ya llevo meses gestando toda la idea y trabajando mucho en ello y yo ya lo veo clarísimo. Además, no conocía nadie que dice lo que hacemos nosotros, con lo cual, esto está hecho ya. Llamo a mi madre desde el banco un día a 12 de mañana. Oye, mamá, oye, ¿cómo estás? Bien, nada, nada. Bien, pues mira, voy a... Tengo esta idea, que ya llevo presentándola mucho tiempo. Vamos a hacer riquísimos. Ahora tengo que dejar el banco. Y me dicen, madre, ¿esto es tonto o qué? Como la que está cayendo en España, hombre, no. Bueno, tú ya verás cómo sí. Y madre, ay, se reía, ¿eh? Como este pobre niño tonto. Bueno, dos días después, yo ya con mi cabeza mental, todo estructurado en la cabeza, dos días después, 9 de febrero de 2012, no se me olvidara en mi vida esa fecha, con toda ilusión del mundo, que había descubierto el One Billion Dollar Baby, me pasa un amigo, de hecho mi socio, un artículo del mundo. Cliqueo y dice, ya está en España la empresa de dos mil millones de dólares. Llega Airbnb, bla, bla, bla. Digo, ostras, ¿esto qué es? Me pongo a leer de presión absoluta, porque digo, coño, esto es lo que yo quería hacer. No solo lo que yo quería hacer, sino que ya tiene mil millones de dólares. Ya son grandísimos en Estados Unidos, ahora viene en Europa. Otra idea, de las que tengo yo muchas veces, que se va al traste. Y está, joder, realmente me gustaba porque realmente pensaba que tenía capacidad. Pero absolutamente deprimido, voy caminando para mi casa, es el día de Londres, tan que habría adoptado, que llamé a mi hermana en el camino para decirle, ¿te acuerdas esa idea que te dije, que tú decías que no la veías, que era una mierda, que no qué le iba a hacer? Pues no solo en tener mala, sino que ella vale mil millones de dólares. Y le colgué el teléfono enfadándome e insultándola un poquito, porque estaba muy enfadada. Y con mi hermana tampoco se iba a enfadar ella. Esa noche en la cocina de casa, yo vivía con Joan, con mi socio, y me dijo, oye, pues tío, busquémonos otra cosa, porque esto está ya en todo el pescado vendido aquí. Y él, la verdad que me vino muy bien y me ayudó muchísimo porque me dice, no, 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 te recuerdo que llegamos meses hablando de esto. Y entonces creo que lo has comentado tú, además. Y hay cosas que se parecen, ¿no? Meses hablando de esto. Todo el mundo nos dice que quién se va a alquilar la casa de otra persona, que quién va a dejar su hogar con sus pertenencias. Todo el mundo nos dice que no. Y tenemos una empresa que ha demostrado que no solo se puede hacer, sino que se puede hacer de una forma muy buena. A ver, tenemos el camino abierto. Aprendamos de ellos, estudiemos lo que más, lo que mejor funciona, lo que no nos guste, cambiémoslo, y así lo hicimos. Como por ejemplo, esta empresa que es el Viannil, ellos cobraban el 15% al viajero, o el 12% al viajero. Nosotros al viajero nunca le cobramos nada y nunca lo haremos, porque pensamos que son los que tienen la santa por el mango y queremos hacer todas las facilidades para ellos. Un cambio importante es que lo pudimos hacer viendo una realidad, viendo lo que nos gustaba, y cogimos muchísimo de ellos, y lo que no nos gustaba, lo cambiamos para nuestro criterio y lo modificamos. Bueno, pues con esta nueva idea feliz que pasa en las cocinas, decidimos emprender. Hablamos durante mucho tiempo, dejamos los trabajos. Cuestión de cinco minutos, un día trabajando mucho, dijimos, oye, no podemos trabajar en la banca, que estamos trabajando dos horas al día, y otras dos horas al día, porque las matemáticas para el sueño se me quedan en cero. En AlterKids, ¿qué podemos hacer? Y en cinco minutos en la cocina, oye, dejamos los trabajos, dejamos los trabajos, choque de manos, y así lo hicimos, literalmente, nunca más volvía a trabajar ahí. Al final del mes, al principio, lo echaba mucho de menos, cuando había ese chequecito de Londres ya nunca más llegó. Pero estaba encantado, el resto del tiempo estaba encantadísimo. Convertimos la oficina en mi casa en una oficina, nos fuimos a un mercado de segunda mano, compramos muebles, compramos ordenadores, engañamos un par de becarios para que se uniesen a la fantástica revolución del turismo, se vinieron con nosotros y montamos otra oficina que leía a mi hermana Patricia en Madrid. Y así empezamos. Empezamos con nuestros propios recursos y con lo que se dice el friends and family, ¿no? Empezamos con dinero nuestro, todo el dinero que teníamos, o lo poquito que teníamos, todo lo invertimos ahí. También nuestros padres y también algún amigo, y poco a poco, bueno, fuimos gastando dinero de personas que ni siquiera conocíamos, pero que tenían interés en esta idea. Trabajamos muchísimo y como os he dicho antes, yo no tenía ni puñetera idea de lo que era una startup, de lo que era tecnología, de lo que era marketing online, de lo que era un fondo de inversión, ni idea. Yo tenía claro que había pensado que una nueva solución para un problema y pensaba que poniéndola en internet, lo demás era mágico, pasaba, lo importante era la idea. Estaba equivocado, no lo sé en ese momento. Estuvimos trabajando, este era lo que se llama hoy un marketplace, ¿no? Donde tú tienes una oferta y tienes una demanda. Y las ambas son igualmente importantes. Tienes que tener casas para que los viajeros alquilen y viajeros que te incentiven el interés en la gente que tiene casas para ponerlos. Bueno, ¿y cómo funciona esto? ¿Cómo empiezas tú? ¿Cómo pones? Primero van las casas, primero van los viajeros, ¿y cómo va esto? Bueno, dedujimos, y no dedujimos mal, que primero tienen que ir las casas. Bueno, entonces, yo me encargaron de la estrategia de, durante meses, elaborar una estrategia de captación de casas, sin un solo euro, por supuesto, o un muy poquito de dinero, para cuando lanzásemos, como iba a ser una plataforma mundial, pues tener casas en diferentes países del mundo. Bueno, trabajando meses en esta estrategia, el día del lanzamiento, lanzamos una página web que era lamentable. Mi padre, que el pobre no usa mucho tecnología, pero el tío siempre estaba ahí, oye, esto no funciona muy mal, pero de ahí intentando, ni siquiera él podía, y tenía un amor el pobre por usarla, ni siquiera él podía. Pero bueno, más o menos iba. Lo digo por si alguna vez tenéis un mal producto. Hay una frase muy típica que dice, si lanzas tu plataforma y no te da vergüenza verla, es que he lanzado demasiado tarde. A mí me daba muchísima vergüenza, cuando lo lancé muy pronto. Bueno, pues estuvimos durante mucho tiempo preparando la estrategia de captación de casas. Nueve personas desde Madrid y desde Londres ese día, trabajando 12 horas al día como mínimo, en captar casas. Para el día siguiente ya tener casas que vender. Por favor, dame una estimación en más o menos una variable de más o menos 50, de cuántas casas pensas que conseguimos tras 12 horas trabajando. ¿Quién se anima? ¿Alguna mente brillante de Murcia? Por dios. ¿Cuántas? 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 Quítale, a ver, 100 un momento, quítale 100 y me das en el clavo. Conseguimos, conseguimos cero. Esa noche cuando Patricia, que yo he encontrado las estadísticas, manda el reporte, yo digo, esto hemos conseguido aquí miles, esto es brillante de mal, me lo he inventado yo, esto es cojonudo. Cero. Ostras, me acuerdo que era noche y me tumbo en el sofá de oficina guión casa que teníamos, negro, feo. Joder, Joan, macho, ¿esto hoy qué? ¿Cerrarlo o qué hacemos aquí? Vino mi novia a verme, ni me vea, estoy muy cabreado. ¿Qué hay que hacer? Bueno, nos quedamos para la noche pensando, sin ninguna conclusión importante, pero a la mañana siguiente, yo tengo un mal hábito, que os recomiendo que no hagáis, que es nada más despertarme, siempre cojo el móvil y leo los e-mails. Me gusta leer los e-mails, es un poco frío en esas cosas. Bueno, y como en Madrid ya no era antes, que por qué estaba en la oficina de Madrid, ella pudo ver estadísticas que yo no pude ver. Y nos mandó un e-mail que decía, oye chicos, enhorabuena, hemos conseguido nuestra primera casa, lo cual era patético, primera casa, trabajando 10 meses ahí, 20 personas para eso, era patético. Pero yo estaba en ese momento encantado. Me fui al cuarto de Joan, que era más mi socio que mi compañero de piso, le desperté, él lo ha robado, nada, ¿qué pasa? Abrazo, el tío no sabía ya si he querido dar un beso o qué, oye, no, no, que es por la casa, es por la casa. Y nos dimos una casa tremenda, una casa que hemos tenido un cariño tremendo por esa casa, casa que nunca hemos alquilado, por cierto, una casa muy fea en el sur de Barcelona, pero le tenemos un cariño tremendo porque fue el punto de inflexión de decir, oye, esto lo podemos conseguir. Si hemos convencido a una persona, podemos convencer a más. Hoy tenemos más de 102.000 casas en todo el mundo y esperamos en 40 países, pero esa casa tonta yo es la que mejor recuerdo tengo y me encantó. Bueno, pues con mucho trabajar nos fuimos a hacer una propuesta que era muy clara, AlterKiss, una web donde tú puedes alquilar tu habitación de sobra o tu casa a viajeros de todo el mundo como alternativa a los hoteles. Alquilábamos habitaciones, gente particular, como tú, como yo, y sin ningún tipo de licencia porque lo hacías como una causa ocasional. Esa era nuestra propuesta. Y con esta propuesta, mientras mucho trabajaron, había una iniciativa que estaba muy felipada aquí que se llama Lanzadera de la Comunidad Autónoma de Valencia, valenciana, de Juan Rocha, impulsada por el dueño de Mercadona, que premiaban a empresas que querían hacer algo importante. Y con esta iniciativa nos fuimos y ganamos. Y fue muy interesante porque lo que en ese momento pensábamos que tenía mucho sentido, que era crear un Airbnb español y con esa aplicación entramos. Con el paso del tiempo nos dimos cuenta que nuestras tres diferencias, que eran habitaciones compartidas de gente particular y sin licencia, eran lo que nos iba a matar, por lo menos a nosotros. ¿Por qué? Porque pasó algo muy curioso. Ya llevábamos un año trabajando más o menos. Yo no conocía mucho todavía el sector y me llama un bloguero muy conocido en España para decirme que qué opino yo de ese juicio, de esa batalla legal que está teniendo Airbnb con la ciudad de Nueva York. Y yo, claro, ya no tenía ni puñetra idea de que me estaba hablando. Entonces dije, bueno, déjame unos momentos porque estoy en una reunión muy importante, te llamo cuando acabe la reunión. Yo estaba en mi cama, digo, voy a poner en Google aquí a ver qué pasa con esto y a ver qué está diciendo este hombre. Cuando yo me entero, empiezo a leer lo que decía y eso me deriva a una normativa española que se llama la LAU, de arrendamientos urbanos, urbanos, que querían modificar a raíz de la presión de hotel hotelero en ese año para prohibir mi negocio, cuando yo no leo digo, joder, me han matado antes de empezar. Esto pintaba genial. Sin embargo, lo van a prohibir y no voy a poder operar. ¡Qué putada! ¡Qué putada! Y esto que os digo en ese momento, que fue para mí una pesadilla importante y pensaba que los había matado, fue al final lo conseguimos convertir en nuestro punto máximo de eficiencia y nuestra diferencia principal con respecto a todas las demás y gracias a esta prohibición potencial nos convertimos, con el paso del tiempo, en la primera plataforma en España que hacía este tipo de turismo. Y aquí, bueno, fuimos en Lanzarra, como os decía, nos dijeron, oye, que nos habían dado cierto dinero para comenzar la idea y tal. Le dijimos, oye, nos hemos dado cuenta de que esto no tiene sentido, que ser el bien bien español no tiene sentido porque ya hay uno, ya hay dos, ya hay tres y tiene muchas acciones igual que nosotros y hemos pensado además una estrategia para crecer que es diferente a la suya y que además nos ayudaría a cumplir con la legalidad, por lo cual nos posicionaríamos y además nos ayudarían a posicionarnos porque seríamos los únicos que abanderan la legalidad. ¿Cuál es? Y aquí se plantea un dilema muy sencillo que es el huevo o la gallina. Y usamos una teoría, una teoría típica que cualquiera que lleva a una clase de economía la ha aprendido de teoría de competitividad, ventaja comparativa, que si tú produces manzanas y peras y tú produces penas y plátanos, tú produces peras, tú produces plátanos, lo intercambiamos y ganamos todos. Entonces pensamos, en España como funciona startup más o menos es, tú tienes un concepto, lo pruebas, gastas algo de dinero, consigues buenas métricas, buenos resultados, lo enseñas a inversores, te dan más dinero, lo inviertes, consigues mejores resultados, te dan más dinero, lo inviertes, así sucesivamente. Esa es una forma de crecer y es muy interesante. A nosotros no nos gustaba y pensábamos que estuviésemos capacitados para competir contra grandes players como podrían ser, por ejemplo, Airbnb. Y había otra jugada. Nosotros ya nos estábamos empezando a convertir, llevábamos un año y medio de vida y nos empezábamos a convertir en una empresa sumamente eficiente a la hora de captar un producto de calidad. ¿Qué quiere decir un producto de calidad? Quiere decir unas casas que cumpliesen ciertos requisitos, unas casas que fuesen manejadas por profesionales. Nos alejábamos cada vez más de la parte del público en general que por sí sus casas y nos acercábamos a aquel profesional que hace el alquiler de una forma constante, segura, limpia, metódica, que las llaves no te las deja en el bar Paco, que la sabana siempre te la va a dejar limpia, que tiene defectos porque es menos cálido que John Smith, que es más cool cuando te ofrece su casa de Londres, pero tiene ciertas ventajas. Oye, y lo hacíamos cada vez mejor y además con tecnología, que es muy importante. Pero nos dimos cuenta que evidentemente no teníamos esa capacidad de atraer viajeros, que cuesta mucho dinero atraer cientos de miles de viajeros que es lo que nuestro modelo de negocio requiere. Pero había por ahí otras empresas, por las que pongo aquí por ejemplo en la diapositiva, que tenían millones de viajeros todos los meses y que no tenían este producto. Y además estaban ávidos en deseo de conseguirlo porque cada vez más público lo demandaba. Entonces decimos, oye, algo muy claro, yo tengo un producto, no tengo viajeros, tú tienes millones de viajeros, no tienes mi producto. ¿Qué tal si yo te lo doy además en una tecnología que tú solo tienes que hacer clic y ya lo tienes? Fantástico. No nos gastábamos absolutamente nada en marketing, nos gastábamos en labores comerciales para convencer a estas empresas, pero al final conseguiríamos un revenue share que se llama, que le pagaría parte de lo que yo ya haya recibido y podría crecer exponencialmente. Y así es lo que hicimos. Esto fue una jugada que a mí me encantó y me sigue encantando, pero que evidentemente en la lanzadera, que es esta aceleradora, pues bueno, era modificar mucho un modelo de negocio y ellos con muy buen criterio dijeron, oye, no, aquí habéis entrado diciendo que sois el Airbnb español. Si vais a cambiar, pues esto es otra cosa. Básicamente o seguís como estáis o no seguís. Momento duro, ya éramos 13 personas en el plantilla y teníamos cierto dinero que nos había entrado de financiación y si seguíamos pensábamos que íbamos a morir porque no tenía sentido ser un Airbnb más para nosotros. Y si cambiábamos, creíamos que teníamos una posibilidad, pero volvíamos otra vez a no tener un solo euro y a tener que despedir a todo el mundo. Decisión muy difícil, pero tomamos la segunda decisión, que era la única que pensábamos que podía sobrevivir la empresa. Tuvimos que despedir a todos los que estaban con nosotros y nos quedamos nosotros tres los fundadores, otra vez, sin un duro, complicado. Pero nos dio algo muy importante. Nos dio la capacidad de enfocarnos, no la capacidad, sino la necesidad de enfocarnos, porque cuando éramos 13 personas hacíamos una serie de cosas y cuando pasan a ser tres personas, después mi amigo Joan decide que no le apetece más seguir, no está más estimulado y deja la empresa, nos quedamos dos personas, pues tenemos que hacer mucha menos, por lo cual hacemos lo que es radicalmente importante y todo lo demás no lo haremos a lo mejor jamás, por lo menos hasta que hayamos cambiado. Y esto fue una de las lecciones más importantes que recuerdo y de las mejores. Esto que nos pasó fue de las cosas mejores que nos pudieron haber pasado en ese momento. En ese momento no lo vi así, tengo que decir que estaba bastante decepcionado, pero hoy con diferencia lo veo totalmente así. Conseguimos levantar cierta financiación privada que nos ayudó un poquito a recomponernos. Hicimos una cosa muy importante, como decía antes, focus, enfocarte. Escribimos un plan, esa hoja que os paso ahí, es una hoja verdadera, hice una foto hace no demasiado tiempo, de nuestro plan. Nosotros teníamos, por supuesto, el plan de inversores, el PowerPoint, Excel, lo que tú quieras, pero lo que seguimos realmente fue esa única hoja y en esa única hoja había un objetivo muy claro, que no lo verías ahí, que eran dos empresas, era ser parte de dos empresas. Y para ser parte de esas dos empresas, aquí lo decimos, están abajo del todo, pero aquí decimos, para conseguir esta, bueno, ser parte de una de estas dos empresas, tienes que conseguir X, Y y Z, producto, tecnología y ventas. Y para conseguir estas ventas tienes que hacer tal, 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 tal. Muy sencillo, era una hoja. Y eso fue lo que mantuvimos desde el principio. Bueno, pues, a modo anecdótico, os diré que con Gauwai tuvimos una conversación muy interesante, que al final no resultó en nada, y que Transontel, que es una empresa que seguramente no conozcáis, pero hasta hace tres años era la quinta empresa del sector turístico español que más ha facturado, con 1.300 empleados, conseguimos una propuesta de colaboración para el primer año de una facturación solamente con ellos de unos 2 millones de euros, con lo cual estaba genial. Nos costó mucho tiempo de negociación, cuando al final conseguimos el contrato por su parte, tras muchos, como digo, meses de negociación de tiras y aflojas, nos lo mandan su equipo de abogados, solo faltaba nuestra firma, nuestra rúbrica, enviárselo y ya empezaríamos con la labor comercial. Yo lo recibí un día de noviembre y, por supuesto, dije, bueno, mi equipo de abogados lo tendrá que revisar y os mandaremos algo rápido. El equipo de abogados era yo, que estudié Derecho hace muchos años y no tenía un duro para gastar en nada más. Y me estaba haciendo un poco lo interesante por aquello de no parecer desesperado firmándolo, pero yo quería firmarlo ya. Bueno, pues al segundo día de recibir el contrato, lamentablemente la empresa quebró y la empresa hoy está quebrada. Pues alguna vez he contado esta pequeña cosa porque como esta nos han pasado 500, pero lo importante no es que quebrase o no quebrase, lo importante es que nos pusimos objetivos con nombre y apellidos y casi como cómo se llamaría la madre y el padre y conseguimos tener ese tipo de cosas. Después hay cosas ajenas como puede ser que una empresa quiebre que tú no puedes controlar. Bien, pues levántate y sigue porque no tienen más. Una cosa muy importante que nos ayudó es, y que os invito también si queréis emprender a que lo hagáis, es que os rodeéis de personas que tengan más experiencia que vosotros y que sepan mucho más que vosotros. Yo lo hice, tenía un grupo de mentor, tenía un mentor concretamente y este tipo me dijo, oye Chema, yo estoy convencido de que tú lo vas a conseguir si quieres, le pones mucho empeño, le pones muchas ganas, tiene mucha actitud, pero ¿cuánto tiempo lleva sin cobrar un duro? Y yo le digo, pues mira, yo llevo 27 meses sin cobrar un solo euro. La empresa ya ganaba algo, pero lo poquito que ganaba lo tenía la empresa, y no ganaba absolutamente nada, lo cual es un rayazo. Mi novia la tenía pobre explotada, o no sabíamos cenar o invitaba a ella. Yo estaba encantado, ella no. Y me dice, oye, pues puedes seguir así y seguramente al final lo acabes consiguiendo, pero te va a costar mucho tiempo y sufrimiento, de verdad. O puedes empezar a hacer cosas diferentes. Y me digo, ¿qué? Joe, ¿qué? Y me dice, es irlandés, find your sharing. ¿Alguno sabe lo que es sharing? ¿O quién es sharing? Ni idea, ¿no? Yo tampoco tenía ni puñetera idea de cuándo me lo dijo, para no quedar mal. Ah, pues sí, sí, la encontraré. Y la mire en Google. ¿Qué sharing eso que es? Bueno, pues sharing es hoy la COO de Facebook, ha sido una de las personas más importantes de Google también, ha trabajado en la Casa Blanca y es una de las mujeres más influyentes del mundo hoy, en Estados Unidos por lo menos. Y él quería decir que encontrase una persona que me dise esa expertise, ese, bueno, pues grado de confianza que yo por la juventud quizás no tuviera en el sector y que me ratificase. Y entonces me dice, tienes que crear un cuerpo, un advisory board, un consejo para la empresa. Y lo hice. Y el primero que le dije, pues tú tienes que ser uno de ellos. Y metí a Joe, que Joe es un emprendedor en serie, ha hecho muchas cosas, además va a ser profesor en el IE y estaba conmigo desde entonces y después hemos vuelto buenos amigos. También se lo pedí a José Rivera, que en aquel entonces era el CEO de Rumbo, al que no conocía de nada, pero un amigo en común, los conocí a los dos, le pedí un tomar un café, hablábamos durante muchísimos cafés, en muchas jornadas y al final la acabé cometiendo para que invirtiese en la empresa y fuese parte del consejo. Y a Jesús Menéndez, que tenía muchísima experiencia en el sector más tradicional. Me fui al final intentando rodear de personas que sabían mucho más que yo en patas que eran vital para mi negocio. Y nos vino muy bien, nos vino francamente bien. Parte de esa estrategia, como nosotros nos queríamos dedicar a lo que se conoce como B2B, que es de negocio a negocio, no buscábamos al usuario final, como puede hacer Airbnb, sino que buscábamos al usuario final a través de otras empresas. Entonces, mi cliente eran las otras empresas, como las que he comentado antes. ¿Qué es fundamental para las otras empresas? Pues que cuando se sienten a hablar contigo, yo tenía en ese momento 26, 27 años, que les des cierta seriedad, que te conozcan, que tú respondas a la pregunta de yo sé de lo que estoy hablando, yo tengo el conocimiento de este mercado, yo soy la empresa de referencia de este mercado. ¿Cómo hacías eso? En gran medida haciendo una fortísima campaña en medios de comunicación. Nunca pagábamos un euro por participar en un medio de comunicación, pero aparecimos en más de 300 medios. Televisión, en Gana Rosa, Rollo Torrente con camiseta Altaquís. Allí a donde nos invitábamos siempre íbamos radio, prensa. Y esto venía fantástico porque nos invitaban a todas las charlas. Hay que hablar del consumo colaborativo. Esto es una amenaza para los hoteles o es una oportunidad. Sentaban al presidente de Barceló y me sentaban a mí. Y era fantástico porque empezabas a tener ya un networking muy importante y se le empezaba a referir como empresa de sector. Y una cosa que me pasó, que creo que es un buen indicador, es un día estaba en la oficina, no sé si leí el proyecto 5 días o expansión, y estaba leyendo una noticia del presidente de la Confederación Española de Hoteles. Y al que conocí después, no en ese momento. Y entonces empieza a hablar de las amenazas que es el consumo colaborativo. Igual que era entonces, cómo estas empresas eran malísimas. Y cita dice, empresas como Airbnb y Walter Kiss habría que prohibirlas del sector. Fue fantástico. Uno, me ponen el saco de Airbnb. Dos, mi máximo teóricamente enemigo, que después no lo era, me está nombrando como una problemática importante para su sector. Airbnb y Walter Kiss, fantástico. Yo ya había conseguido lo que quería. Además, nunca pagué un solo euro por ello. Fue muy gastoso en tiempo para nosotros, pero nos dieron resultados tremendos. Por poner unos datos muy rápidos, al final de 2014 operábamos en 42 países, más de 100.000 casas, en 5.000 ciudades, y ya era una empresa que empezaba a ser seria porque teníamos una estrategia, sobre todo, muy claramente definida. Y aquí entramos en un dilema que pasa en muchas empresas, que es, oye, por supuesto tengo que crecer, y para crecer me hace falta gente, y para gente me hace falta dinero para pagarles, porque eso de pagar con amor funciona hasta cierto punto. Ya llega un momento en el que no, pero sí que funciona. Entonces, había una incentiva de, oye, conseguimos una ronda entre 5 y 8 millones de euros como mínimo para hacer algo, pero es pequeñito con respecto a lo que están levantando las otras empresas, y para nosotros muy complicado, dada nuestras métricas, o nos vamos a una empresa mayor en recursos, mayor en financiación, y que nos permita continuar con lo que queremos hacer. Bueno, pues al final decidimos optar por la segunda opción, pero sin olvidar la primera. ¿Por qué? Porque hay una cosa muy importante en cada negociación, que todos sabréis, que en inglés se dice leverage, en español no sé cómo se dice, supongo que será un ajén en la manga, no sé cómo se dirá, pero lo importante es al final que tú tengas más opciones. Y había algo muy importante, una cuestión que era muy importante, que sabíamos que nos iba a pasar cuando estuviésemos hablando de la compra-venta, y es cuánto vale tu empresa. Bueno, yo tengo mi teoría, pero yo soy el que va a recibir el dinero. Tu comprador tienes otra, y seguramente tú quieras usar tus artimañas, o tus argumentos, para devaluar el precio, y yo quiero hacer lo contrario. Entonces se nos ocurrió hacer lo siguiente, el comprador teóricamente no lo sabía, pero ¿y si empezamos a hacer una ronda de financiación paralela, en la que buscamos inversión, en la que estos inversores, por ejemplo, os pongo un caso, cuando una empresa dice, vale 50 millones de dólares, no quiere decir que el inversor haya pagado 50 millones de dólares, quiere decir que si, por ejemplo, ha metido 10 millones de dólares, si la empresa vale 50 millones de dólares y ha invertido 10, sus 10 millones valen un 20%. ¿Qué es importante aquí? El saber cuánto vale la empresa. Hicimos eso para que inversores externos, y con intereses que no hablo nuestros, ellos pudiesen evaluar o valorar cuánto vale la empresa, y esa pregunta la quitábamos de la discusión de un plumazo. ¿Cuánto vale la empresa? Cuando después estuviésemos hablando con el comprador, pues mira, esto es lo que vale, basado en esto, lo dicen esta gente, que son externos a nosotros, si te gusta, fantástico, y si no siempre tenemos otra opción para seguir explorando. Bueno, y eso fue muy cansado, muy cansado, pero de los momentos más bonitos que he vivido en mi vida, fue la compra de venta de Altrekiz por parte de Roommate, y acabó en un final para nosotros muy feliz, nos unimos al grupo Roommate, que es a la sola, una empresa muy innovadora, muy interesante, con muchísimas ganas de hacer cosas nuevas, para crear, y ya tenían ellos, Vimei.com, que son apartamentos únicos en las mejores ciudades del mundo, con todos los servicios que tiene un hotel, con lo cual pudimos seguir haciendo lo que realmente queríamos. Y para terminar, porque me encantaría dejar un par de minutos para preguntas que tenéis, hacer un pequeño resumen de mi experiencia, que es muy, muy, muy importante, si estáis pensando en emprender, que realmente lo hagáis por el objetivo o por el motivo adecuado. Cuando mucha gente, y tengo muchos amigos que han emprendido, algunos con mejor o peor acierto, es, si tú emprendes porque estoy aburrido, y estoy en paro, y no sé qué hacer, y me voy a meter aquí, pero por hacer algo, pues está bien, pero seguramente no tengas la motivación suficiente, y cuando te vengan par los que te vendrán, y a millares, ya acabo en dos minutitos, a millares, es un tío discreto, pero yo sabéis que soy menos, a millares no vas a tener las ganas de seguir, porque no te lleva la pasión, no te lleva el amor, no te lleva nada mejor que hacer. Entonces, si lo vas a hacer, hazlo, pero realmente estate seguro de que te encanta, porque paros te van a venir a millares, y tienes que ser capaz de superarlo, y lo superarás seguro si tienes amor por lo que haces. Además de otras muchísimas cosas. Hay una frase en inglés muy buena, que es, mail it, then scale it, hazlo en pequeñito, 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 y después escáralo brutalmente, pero concentra todas tus energías al principio, en buscar esa salsa secreta, y cuando ya la tengas, entonces, llévala al mundo, pero primero, concéntrate en tener esa salsa secreta aquí, en tu casa, en Cartagena, en esta esquina, y después la llevas a donde tú quieras, porque si no, vas a intentar hacer en muchos sitios, lo que no sabes, vas a perder muchos recursos, y vas a perder el tiempo, y seguramente acabes de cayendo. Otra cosa muy importante que hemos aprendido por estar en dos tipos de empresas es, el dinero es fantástico cuando lo usas bien, pero cuando solo tienes como arma contra los problemas, el dinero es problemático, porque lanzas dinero a los problemas, cuando se acaba el dinero, ya no sabes cómo solucionar los problemas, y mueres. Entonces, cuando trabajas sin dinero, es fantástico, porque te agudizan, y consigues muchísimas cosas, que de otra forma hubieses pagado. Consigues ayuda de amigos, contratos, salidas en televisión, colaboraciones, porque le pones muchas ganas, y a veces es más importante, no tener dinero al principio, por lo menos, y después entonces ya, saber lo que tienes que hacer. Y la última, no menos importante, para mí la más, y además está muy trillada, pero no deja de ser muy, muy importante, es que, y lo voy a poner con una historia que me contaron otro día, muy interesante, mi amigo Ernesto, que es, no os rindáis, porque de verdad que siempre hay recompensa, siempre, 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 y termino con una neta muy bonita, que es un caso real, hay una, hay un bambú en Japón, ¿conocéis alguna historia del bambú en Japón? Pues la voy a contar, yo la conocí hace poco y me encantó. Es un bambú en Japón, que es una semilla, que tú compras, tú metes en la tierra, plantas, abonas, le echas agua, la cuidas, la animas, pasan días, pasan semanas, pasan meses, y no pasa nada, esto es un hecho real, no pasa nada durante años, tantos años como siete, al séptimo año, en cuestión de seis semanas, la planta crece en más de diez metros, como digo, esto no es una fábula de joven leñano, esto es ciencia real, esto es realidad. Qué bonito, qué interesante, porque si tú te hubieses ido antes de los siete años, pues nunca hubieses visto nada, pero porque has aguantado, porque la has regado, porque has creído que realmente esa semilla era fértil, había algo, solo hay que darle paciencia, esa planta creció y es un bambú de los más longevos que tiene hoy este planeta y me parece una fantástica figura para reflexionar qué es el mundo del emprendimiento y si puede servir de algo, a mí me ha servido mucho y os agradezco todo y si tenéis un par de preguntas ahora antes de que Fernando nos mate y nos corte el micrófono, encantado de responderlas, si no, después estoy por ahí un poquito más. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.